Hola chicos, ¿cómo están? Espero que sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video de mi canal Perdón si me les perdí un poquito, ya les estaré diciendo por qué a medida que pase el video Pero pues listo chicos, como dirán en el título en la parte de abajo Hoy vamos a estar reaccionando a algunos TikToks de Free Fire Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos de una vez Vamos a ver Uy, esa edición y esos golpes, tiene una buena edición Ah, ya se acabó, vamos a ver con otro Este me parece ya haberlo visto, pero es muy bacana las voces Son súper bacanas las voces chicos Alok Está bien elaborado el video, me gusta Este es como asiático No lo he visto, perdón mi ignorancia Vamos a ver con otro, estuvo bacano Buenísima, yo no entiendo cómo hacen para hacer eso Yo a duras penas sé copiar y pegar un video A esta muchacha si la he visto algunas veces, siéndole sincero, me gustan los videos Ahora se cambia Le valoro el trabajo a ella, para qué decir que no se sigue Le queda igualito Vamos a ver cuál sigue Uy no, ese TikTok es uno de mis favoritos Me encanta esa edición y esos toques de fuego, de colores Uy no Queda muy chévere Este se merece a todos los likes del mundo Vamos a ver cuál sigue Este ya lo he visto Este ya lo he visto Que los comentarios decían que les daba risa pues el día atrás Porque se movía diferente a los demás Pero no entiendo cómo hacen para tener tan bien elaborado ¿Cuántas horas se habrán gastado? Porque eso es la primera, no sé Estuvo bueno, estuvo acá Vamos a ver cuál sigue Este parece como otro frío Si pagué en algo, premio, no me acuerdo cómo es que se llama Me da risa como corre el muñeco Camina como si uno tuviera ganas de ir al baño Pero bueno Buena Normal Haciendo retos con mis amigas en entrenamiento parte 1 Vamos a ver cómo es este Te reto a que agregues a un chico y le digas Aquí viendo la situación y esta Que veas emoto tóxica de mierda Bueno, como pueden ver La more muy putona Lo va a agregar para cumplir con el reto Vamos a ver qué hace Que onda, que onda Hola papi Toren El manto doce ¿Tienes tu A? No Oye ¿Qué pasó? ¿Te gustaría una cliente? ¿Qué dice? Papi, cállame Ay no, no, no ¿Tiene un TikTok? Está bien, está bien Ah, era un TikTok le dijeron No, no, no No, no El lunes Por ahí en 2, 3 días Ya volvemos con toda la actitud Chicos Si eres nuevo no olvides suscribirte En la parte de abajo Dar tu like Y comentar De qué país eres Si te quedaste hasta lo último del video Así que bueno chicos Nos vemos en una próxima ocasión Los quiero muchísimo Gracias por ver el video